Se capturó al señor Alexander Díaz Jiménez, es una persona de 36 años de edad, quien tiene el alias de Alex. Este señor pertenecía, es la última persona de la banda de los acuamanes. Se dedicaba en el sector del Arenal a extender drogas ilícitas. Él fue capturado por el delito de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Esa captura se realizó en la calle 52, con carrera primera. Esa persona, Alexander Díaz, está requerida por la Fiscalía Primera Especializada y el día de hoy será llevada a audiencia de control de legalidad de captura, solicitudes, medidas de aseguramiento. Y la persona imputa, legalización de captura, imputación y medidas de aseguramiento.